Gente, voy a dejar de publicar memes Estoy enamorado chicos Enamorado Y quiero agregar a mi suegra Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas ¿Qué onda cabrones? Si le tiro a esta madre, al casco ¿Se dan un beso o qué? Me la tina Arre, arre, arre Ahí va Y bueno la tina Ah cabrón que pe... Reino Unido Identifica una nueva variante del coronavirus Que se propaga con gran rapidez Quiero que presten mucha atención Verán la segunda transformación del gran freezer No Vas a ser papá Estoy embarazada Qué felicidad amor, qué felicidad Wow Qué dicha Wow Increíble Wow Caíste, feliz día de los inocentes Wow Si estoy embarazada Pero no es tuyo La neta se pasó de lanza Etiquetemos exparejas que deberían regresar Estaba viendo los comentarios Y mi novia se mencionó a ella Y a su... Mientras tanto en las historias Amigas saliendo adelante Ay, 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 ay Mi novio me terminó Y me puse triste No sabía qué hacer Así que con mi mejor amiga Creamos un OnlyFans Alas Es uno que es caliente Y luego le ponen eso Y subíamos contenido juntas Para que no nos diera vergüenza Por favor Controla tus impulsos carnales Nosotras somos feitas Pero somos la cuenta número dos En Rusia Y ganamos lo suficiente Para comprar nuestro primer carro Juntas Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no, no Si seguimos así Podremos irnos a vivir En un lindo apartamento Ay, ay, ay Qué chévere Qué emprendedoras Uy, mucho dinero Creo que voy a crear Mi cuenta de OnlyFans, chicos Así que ya saben, chicos Suscríbanse A mi OnlyFans No tienen miedo Que les guste La neta Si me gustas Si me vas a coquetear Al menos quita la foto Con tu novia Eres un perro infiel Novia, es mi prima Ay, a otro perro Con ese hueso Se están besando Es que mi familia es así Casarse entre primos Resultó bien para mis padres Right ¿Dónde está tu dios ahora? Qué caras Hola, suegrina Hola, Marcelo ¿Marcelo? Disculpa, eres Fernando, ¿no? No, no Soy el novio de su hija ¿Martín? No, ¿qué? ¿Cuántas hijas usted tiene? Solo una Ahora necesitas ponerte un nombre Para que te identifiquen Sí Ya sé Golosa69 Quiere platicar contigo No llores a una persona Que no te hace caso Pero no lo hagas Mejor llora por Zac Efro Que tampoco te hará caso Pero es Zac Efro Ala, que papi Ala, que papi Ala, que papi Que papi Hazme un hijo, Zac Ay, que hombresote Así me gustan Altos Grandotes Pechudos Prietos Tip navideño Envuelve regalos falsos Y pónganlos debajo del árbol Por cada berrinche de los niños Eche uno la chimenea ¡La esta! ¡Bum! Que buena técnica Que buena técnica Que hago cuando se me acaben los niños Tranquilo carnal Tranquilo carnal Y en otras noticias informáticamente informativas Papás regalan a sus hijos Una caja de Playstation 5 Llena de libros Y zapatos para la escuela Lo lamentarán Algún día Detesto la sociedad moderna Ojalá pudiéramos recuperar Los valores del pasado Los valores del pasado ¡Qué caral! ¡Qué rico! ¿Cómo volver locos a los albañiles? Hola cerdo Hola perro ¿A dónde vas? Voy a la playa ¿Qué es la playa? Hay niños con los que jugar Y agua en donde nadar Y cada humano quiere acariciarte Suena divertido Ojalá yo esté yendo a la playa Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo Yo conquistando ¿Eres panadera? Porque tu papá es un bizcocho Ah no Ah no, espera Era al revés Marica, marica ¿Sabías que? Así eran los kits para matar vampiros En los años 1800 Ay, 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 ala ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Es hora de hacer kills Yo aplicando los consejos de mi copa Mejor amigo Hazme caso Tú trátala como si no te importara Y la tendrás a tus pies ¿En serio? Bueno, está bien Sí, ya verás Mientras tanto Crush Falleció mi abuelo Al chile Nadie te preguntó Pena Logro desbloqueado Xbox versus novia Que se preparen los competidores Y que empiece la pelea No te deja Te deja Bueno, es verdad Es verdad Te deja jugar con tus amigos No te deja ver a tus amigos No se la pasa chingando Se la pasa chingando Corre el GTA V Asesita FPS No corre juegos Te saluda al encenderse Ni los buenos días Te da Te regala juegos mensualmente Y no te regala nada Santo Dios Sin duda Esa fue una pelea intensa y hermosa Pero cuéntanos Andrés ¿Quién ganó? Me vale madre Y en otras noticias noticiosas Para anunciar a la gente bien noticiosa Que noticiera noticias Noticias noticiosas Perrito héroe Salva a su compañera ciega De morir ahogada en una piscina Oiga la historia de Nelson Y su gran amigo Martin Juntos hicieron hazañas Grandes, grandes, grandes Tu amigo El de la pirotecnia En año nuevo luciéndose Sabías que Si una zorra muere Su pareja zorro Se queda soltero Para siempre Pero una viuda zorra Si que buscará Una nueva pareja Inmediatamente Mientras tanto En el diario Según la iglesia En México Estamos en el inicio Del imperio gay Ay, 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 no Prepárense estúpidas My back bitch Dijo Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto ¡Gracias!